Buenos días, soy Alicia y soy la recomendadora. Y en el vídeo de hoy vamos a las Rozas Village porque vamos a seguir aumentando los vídeos de la colección Cómo ahorrar dinero. Las Rozas Village es un outlet que está en las Rozas, donde hay tiendas de marcas de lujo y otras no tanto, pero bueno, hay muchas marcas de lujo que ahora vamos a ver. Suelen estar con descuentos de hasta el 70%, pero si encima venís en época de rebajas, como hemos venido nosotras, porque he venido con mi amiga Marín, pues nos podemos ahorrar más dinerito todavía. Así que, ¿qué os parece si empezamos? ¡Vamos! Algunas de las tiendas que puedes encontrar en las Rozas Village son Salvatore Ferragamo, Ecoalf, L'Occitán, Loeve, Punto Blanco, Búlgari, Purificación García, Mage, Dockers, Bimbaylola, Vans, Gucci, Kenzo, Liu Zhou, Versace, Prada, Superdry, Levis, El Ganso, Diesel, Armani, Longchamp, Coach, Hackett London, UG y muchísimas más. Bueno chicos, pues tras esta primera pasada así general, para que veáis un poco el tipo de tiendas que hay, voy a ir entrando a algunas y voy a ver si con el móvil os puedo ir enseñando qué tipo de productos tienen, los precios y demás. No quiero que me llamen la atención ni que me digan nada, que ya sabéis que a veces en los supermercados ha habido problemitas y hemos tenido que dejar los vídeos a medias, así que crucemos los dedos de que esta vez vaya todo bien. Además, hace muchísimo calor y necesitamos ir entrando a lugares con aire acondicionado porque esto es terrible. Os lo pondré en el índice, si no te interesa ver toda la parte que viene ahora de precios, marcas y demás, te puedes saltar a la parte de la cena porque ya nos vamos a quedar a cenar aquí para probar el restaurante Mentidero, porque aquí en la Rozas Village hay tres restaurantes, digamos. Mentidero, que es el más restaurante-restaurante, luego hay un Cristina Oria, que es más cafetería, aunque tiene también algo de picar, además de tartas y tal, tiene salado, y hay unos food trucks de Arzabal, que eso estaría muy bien, pues una noche fresca de verano, pues venirte a tomar una copa o algo así. Os los enseño ahora mismo, los food trucks. Hace calor, Marín. Ponte como en Puy du Fou. Y hay esta zona tan mona que hace un calor ahora mismo que te mueres, pero te puedes tomar algo y hay unas vistas que vamos a ir para allá. Ya lo sé, ya. La tienda Rituals tiene los mismos productos que las tiendas normales, a un precio un poco inferior. La única condición que te ponen es que te lleves mínimo dos productos, si no, no te venden nada. Yo intenté comprarme un esfoliante y no me dejaron. Tenía que comprar dos cosas. Tenemos también las famosas botas UG, comodísimas. A 133 euros. Yo no sabía que también esta marca fabrica sandalias. Muy monas. Aquí las podéis ver a 39 euros. Su precio original eran más de 100. Estas otras que le gustaban a mi amiga Marín, a 29 euros. Un precio bastante bueno. Y estas, que me parecieron monísimas, 39. Seguimos en Coach, cuyos bolsos me parecen preciosos. Son de piel y de una calidad muy buena. De hecho, me quedé enamoradísima de uno que tengo todavía en mente. Este, que es bastante grande y práctico. Se queda en 199 euros. Su precio original eran 450. Como veis, hay bolsos para todos los gustos. Y en rebajas están un poquito más baratos. Las carteras también son bastante monas. Y los precios aquí podéis ver que merece la pena acercarse hasta Las Rozas para ahorrarse un dinero. Seguimos con los famosos bolsos Longchamp. Que los hay de todos los colores y todos los tamaños. No hay francesa que se precie que no tenga uno. Y normalmente son unos bolsos que no suelen tener rebaja. Así que venir aquí a mirar uno de ellos es una muy buena opción. También hay calzado y algo de ropa. Tienes los clásicos y estos otros de piel. Por ejemplo, 275 euros. La siguiente tienda que visitamos fue Colombia, de ropa de montaña. En rebajas puedes encontrar más baratos todavía los plumas, polares, mochilas, cantimploras e incluso el calzado. De hecho, mis botas de montaña son de aquí y las compré hace unos años a muy buen precio. Para maletas tenemos Tumi, que suelen ser bastante caras. Y bueno, si es una de tus marcas fetiche y te apetece invertir en una, pues aquí las puedes encontrar a mejor precio. 372 euros. Continuamos con una marca que me encanta. Es una marca francesa que se llama Claudie Pierlot, de ropa. A mi amiga Marín también le gusta. Y suele ser en temporada bastante cara. Pero bueno, son los precios de Francia. Viniendo en rebajas, en el outlet, te puedes ahorrar un dinero. Y como veis, tienen un montón de prendas todavía. Hay vestidos, camisas... Esta, por ejemplo, se queda en 63 euros. Valía 105. Esta chaqueta tan mona... 49,50. Y la calidad es bastante buena. ¿Cuánto vale ese vestido? 54. ¿Cuánto valía original? 135. Estos vaqueros me encantaron. No los cogí, pero fijaos a qué buen precio se quedan. A 39,60 euros. Para los que sois amantes de la joyería Toast, que sepáis que en las Rozas Village también tienen tienda. Así que quizá acabéis picando. Eso sí, no todo tiene descuento, solo algunos de los productos. Pero si coincide que lo que estáis buscando está rebajado, aprovechad. Seguimos con Clarins, donde sinceramente creo que no merece la pena comprar porque los precios son bastante altos. Sale incluso más barato comprando en su propia página web, que os dejo el link en la cajita de descuento porque suelen tener un descuento habitual. O incluso en webs tipo Druni, también te dejo el link. La siguiente tienda a la que entramos fue Armani, que tiene también ropa de niños, como habéis podido ver. Y ropa para adultos, para hombres y para mujeres. Personalmente, la ropa que había me pareció un poco fea. No nos vamos a engañar. De hecho, mirad este vestido y el precio que tiene. Bueno, es que el problema es que me tenía que haber traído el micro para que si me oyeran mis comentarios, que suele ser lo más divertido. 220 euros esto, o sea, en serio. Y seguimos con una zapatería que tiene muchísimo éxito, la famosa Jimmy Choo, donde puedes encontrar estas sandalias por 282 euros. También tienen zapatos, cuñas, bolsos. Bueno chicos, pues hemos parado un descansito, hemos venido aquí a Cristina Horia. Porque, sorprendentemente, bueno, mi cumpleaños fue la semana pasada y resulta que si estás suscrito a la newsletter de las Rozas Village, pues te llega un regalo por tu cumpleaños. Y este año era un trozo de tarta de aquí, de Cristina Horia. Entonces nos hemos pedido una bebida y ahora os enseño la tartita porque tiene, bueno, tiene buena pinta. Es que este sitio tiene muy buena pinta, no sé si lo conocéis. Y también quiero aprovechar este descanso para contaros, pues cómo está, aunque los vídeos lo habéis visto un poco, pero cómo es la disposición de este centro comercial, porque es un poco especial y no es un centro comercial al uso, a como estamos acostumbrados. Es como un pueblecito y, pues como su propio nombre indica, es un village. Y las casitas son las diferentes tiendas. Es todo al aire libre, excepto cuando entras a una tienda. O sea, que si hay un día que llueve mucho, 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 pues para ir de una tienda a otra te vas a mojar. Pero en general en Madrid, con el clima que tenemos, la verdad que es un centro comercial bastante agradable para venir de vez en cuando. Y las marcas que hay son marcas diferentes. No son como las que hay, por ejemplo, en los factory. Que si os interesa eso, en mi página web tenéis un artículo dedicado a los factory de Style Outlets, que están muy bien. Que ahí quizás son marcas más para todos los públicos y para el día a día, pero aquí ya estáis viendo que hay marcas de lujo que no se encuentran en otros sitios. De hecho, hay mucho turista asiático y extranjero que vienen aquí a comprar marcas europeas caras. Ya. Tenemos aquí la tarta, vamos a probar. Hemos cogido la de limón. El merengue está buenísimo, tía. O sea, señores, a todos. Continuamos otro ratito de tiendas, entrando a tiendas como, por ejemplo, Diesel. Está en un local bastante grande y puedes encontrar prendas tanto de mujer como de hombre. Para que te hagas una idea de los precios, por ejemplo, esta camiseta sencilla tiene un precio en las Rozas Village de 60 euros. Este vestido negro ajustado cuesta nada más y nada menos que 116 euros. Seguimos con una zapatería que me gusta muchísimo. Es una zapatería inglesa que se llama Clarks. También vas a encontrar calzado de hombre y de mujer y lo que me gusta es que está ordenado siempre por numeración. Un clásico que nunca falla, Levis. En este caso, al ir en temporada de rebajas, fijaos qué maravillas de precios encontramos. Estos vaqueros de pana, 25 euros simplemente y hasta de la colección de los Simpsons. También encontramos la geollería Aristocrazy con cositas monísimas. Hay pendientes, cadenas, pulseras. En la tienda de Prada no solo vas a encontrar cosas de la marca grande de la firma, vas a encontrar cosas del grupo completo, como por ejemplo la marca Miu Miu, la cual me encanta, aunque no tenga nada de ella. Pero fijaos, por ejemplo, para una ocasión especial, este bolso de piel son 590 euros y estos bandolera, que los había de un montón de colores y me parecieron ideales, cuestan 550 euros. Ya en la parte interior de la tienda vais a encontrar prendas de abrigo, vestidos, camisas e incluso pañuelos, que quizá puede ser que sea lo más económico, ya que este pañuelo, que me pareció muy bonito, son 235 euros. En las razas Village también está Tommy Hilfiger, tanto de hombre como de mujer. Ahora en temporada de verano había muchos vestiditos, este por ejemplo son 26 euros, un precio la más de atractivo, porque tienen descuentos de hasta el 60%. También podéis coger alguna sudadera. Y para ropa interior, el clásico Calvin Klein. Si eres fan de esta marca, mira qué tienda más grande y con cuánta variedad tienes en las razas Village. Por ejemplo, los sujetadores los tienes a partir de 23 euros y las braguitas 13,90. Otra tienda que nunca falla en los outlet es Bimba y Lola, la cual tiene muchísimo éxito. Sobre todo, sus bolsos y su calzado. Te animo a echar un vistazo a la tienda y ver si hay algo que te guste. Por ejemplo, este bolsito pequeñito de 170 se queda en 124 euros y este otro en negro en 147. Aprovecha si vas ahora en verano y cómprate algo ya para el invierno y el otoño que viene. Otra tienda que me gusta muchísimo es Sandro. Es una boutique francesa del estilo de Claudie Pierlot, Image, que la vamos a ver un poco más adelante. Al igual que las anteriores vas a encontrar prendas muy bonitas y diferentes, ya sean vestidos, camisas... Por ejemplo, esta camisa que tenemos aquí se queda en 160 euros. Como ves, el precio es un poquito más alto que Claudie Pierlot. En vaqueros tenemos Pepe Jeans, con unos precios bastante competitivos, o por lo menos así me lo parecieron a mí. Esta camisa vaquera son 24 euros. Vas a encontrar faldas, camisetas, vestidos... Esta camiseta, por ejemplo, son 10 euros. Su precio original eran 20. Y entramos en Mage, donde vi un bolso del que me quedé absolutamente enamorada, que es uno de estos tres de aquí. Que es una tienda que tiene cosas muy bonitas. El precio del bolsito Capricho son 255 euros. Pero es que mira qué monada y lo bien que me queda, no me digas que no. Una americana en Mage, para la nueva temporada, puede salirte por 295 euros. Y para una ocasión especial, ya que tampoco creo que sea una tienda en la que comprar ropa para diario, pues un vestido de fiesta 153 euros, o esta cazadora de ante tan bonita, se queda en 256 euros. Otra tienda que me gusta muchísimo esta vez de accesorios de cocina es Le Cruset, que si eres fan de Harry Potter ahora tienen una colección. Pero si no, siempre puedes encontrar sus cocot y diferentes elementos a un precio más barato que el habitual. Esta cocot redonda de 20 centímetros, habéis visto que se queda en 160 euros. Hay todos esos tamaños. Las tazas son muy bonitas y las hay de un montón de colores. Pero una de las cosas que más me gustan son estos moledores de pimienta de todos los colores y de un tamaño monísimo. Y por último te voy a mostrar esta tienda de cosmética donde vas a encontrar todas las marcas del grupo Stilauder, que además del propio Stilauder son Aveda, Bobbi Brown, Clinique, Darfine, los perfumes de Joe Malone, Lamer... Te animo a que entres y eches un vistazo porque te vas a sorprender de lo que vas a encontrar. Yo me compré un labial de MAC por 13,80 euros, que la verdad estoy encantadísima con él. Lo bueno es que tienen probadores y puedes mirar el tono antes de animarte o no a comprarlo. Pues nos quedamos a cenar y mirad qué sitio más chuli. Vamos a probar. Se llama Mentidero. Y esta es nuestra mesa. Pues... Pues pide esto. Más que nada porque es que olía tan bien cuando hemos pasado antes. Que me apetece como carne a la brasa, que hace mucho que no la como. ¿Entiendes por qué quería comer la entraña? ¿Qué hace también? Es que yo este tipo de carne como no me la compro para casa. Solo lo como fuera. Oh, no, 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 no. Esa hay que sacarla ahora con luz. Como si fuera andando. Tenían uno de mis nuevos platos favoritos, tartar de atún rojo y huevos rotos. Vamos a probar. Marín ya está probando. Ay, yo estoy aquí. ¿Está bueno? Oh, sí. Joder. En serio, chicos. O sea, esta combinación de huevos rotos con tartar de atún, yo no sé quién la ha inventado. Pero es que no fallas, ¿eh? O sea, es maravilloso. Lo he comido ya en dos sitios y en los dos, enamoradísima del plato. Pues para terminar el día con alegría, nos hemos salido a la terraza, que está súper agradable, a tomarnos un coctelito, una copita. ¡Gosa! Cosmopolitan. Y puerto ninja. El sitio, personalmente, a mí me ha encantado. La comida. Sí, sí, buenísimo. A la brasa, una parrilla con un sabor bastante, bastante bueno. Ya habéis visto los platos que os hemos enseñado. Y que yo diga... El caso, que ahora con lo de las noches del Vilas, jueves, viernes y sábado, y hay música en directo, y me parece que en alguno de los otros restaurantes también, pero claro, no lo sé porque nosotras hemos estado en este. Echarle un ojo a la página web. He preguntado y me han dicho que según la temporada, pues a veces en otoño también lo hay, y en primávera, entonces mi recomendación es que echéis un vistazo a la página web y os informéis ahí. Pero vamos, la comida, yo de verdad, que volvería, bueno, y volveré cuando venga el Vilas, seguro que vuelvo a comer aquí. Y hemos estado muy a gusto. Sí, súper a gusto. Y con la terraza ahí, con la música en vivo, súper agradable. Sí, sí. Y aquí nos vamos a despedir, mi amiga Marín y yo. ¡Bisú! Si os ha gustado este vídeo... Suscríbete, follow, dale like, y bueno, todo este hoyo. Y comentarios si os apetece. ¡Es gratis! ¡Eso! ¡Es gratis! Así que sed generosos y dándos muchas cosas bonitas. Un beso. ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! Gracias por ver el video.